El eclipse solar se produce cuando la luna pasa entre medio del sol y la tierra y pasa exactamente enfrente del sol, entonces lo tapa. Lo raro es que el fenómeno que el sol pasa en pleno día y se hace, no de noche, pero se oscurece como un atardecer porque los rayos del sol son tapados casi completamente por la luna. Eso lo vamos a poder ver desde cualquier lugar del país. Acá en San Carlos, por ejemplo, lo vamos a poder vivir. ¿En qué horario va a ser aproximadamente? Sí, en la Argentina hay una franja que se va a poder ver completo el eclipse, o sea, desde que el sol comienza a taparse, cuando queda completamente tapado y cuando la luna se corre y vuelve a quedar el sol completamente descubierto. Nosotros en nuestra zona vamos a alcanzar a ver principalmente la primera etapa, que es cuando se eclipsa, digamos, que comienza alrededor de las 16.30 horas, cuando el sol empieza a taparse. Alrededor de las 17.30 va a ser el máximo del eclipse, entre las 17.30 y las 17.45, y después de ese horario la luna ya se empieza a correr y vuelve a empezar a dejar ver completo el sol hasta finalizar el eclipse. En realidad no vamos a volver a ver el día porque ya a las 18 horas aproximadamente es de noche en invierno, pero vamos a poder ver cómo se oscurece temprano. Exactamente, como que vamos a tener un atardecer más temprano. La recomendación que tratamos de hacerle siempre por cuestiones de protección es que la gente no lo mire a simple vista. A diferencia del eclipse de luna, el eclipse de sol no puede verse directamente. Tampoco le recomendamos que lo miren con radiografías, que por ahí es lo más común que la gente tenga para poder tapar el sol, ni siquiera con anteojos de sol, porque estos dos elementos lo que hacen es que si bien reducen el brillo del sol, dejan pasar los rayos del sol dañinos, que son los ultravioletas y los infrarrojos, y esos pueden causar problemas en la vista hasta una ceguera total. Son muy dañinos y es un instante que ese rayo del sol le da a la retina y que inhabilita completamente el ojo. Así que le recomendamos que el elemento ideal para ver el eclipse de sol son las máscaras de soldar. Que traten de no mirarlo con otra cosa porque realmente es muy, muy dañino. ¿Esta es una característica propia de los eclipses solares? ¿Que sean dañinos a la vista? Sí, porque uno tiene que mirar directamente al disco solar. En cualquier momento del día uno intenta siquiera mirar al sol y es imposible verlo porque el daño que nos causa en el ojo nos obliga ya a cerrarlo. En el eclipse de luna no, porque como la luz del sol se refleja en la luna y recién esa luz que refleja en la luna es la que viene a nuestros ojos, está mucho más amortizado, digamos, la potencia de ese rayo porque la luna no es la que emite la radiación, en cambio el sol sí. Por eso la principal precaución es no mirarlo a simple vista. ¿Cada cuántos años podemos presenciar estos fenómenos de la naturaleza? Y puede ser que pase todos los años, cada dos años o que pase cada 20, 30 años. En realidad no, cada tanto, tanto no, pasan más seguido, pero no son tan comunes los eclipses de sol. Yo no recuerdo ahora cuándo será el próximo, pero el anterior creo que fue hace un par de años, en el 2017. O sea que estamos ante un fenómeno realmente aprovechable, tenemos que presenciarlo porque no sabemos cuándo vamos a volver a vivir semejante fenómeno de la naturaleza. Sí, la verdad que sí, son fenómenos para disfrutar más que nada porque vamos a tener una visión del sol distinta a la que conocemos principalmente. Es muy difícil observar el disco solar y cuando está completamente eclipsado se puede aprovechar otra parte del sol que nunca la podemos ver, que es la corona solar, que es toda la radiación que está en el borde del sol hacia afuera. Y al tapar la luna el disco solar es el único momento que podemos apreciar bien la corona solar del sol. ¿Desde Cruz del Sur se hará alguna actividad respecto a este eclipse? Sí, ya les vamos a informar porque estamos viendo cuál sería el mejor lugar para poder observarlo. Esto va a pasar desde las cuatro y media en adelante, así que hay que mirar hacia el oeste, que es la ubicación que tiene el sol a la tarde, hacia el horizonte, digamos, se va a ir poniendo el sol. Así que bueno, estamos viendo qué lugar podemos buscar que quede protegido por el frío también con estos fríos y que tengamos una buena visibilidad hacia el oeste. Así que cuando confirmemos entre hoy y mañana el lugar, les vamos a avisar para que le informen a la gente por si alguien quiere venir a verlo con nosotros. De todas maneras, como es un fenómeno observable a simple vista, tampoco se pueden usar telescopios, eso sí, le recomendamos a la gente que ni siquiera con máscara solar quieran ponerla delante de un telescopio y mucho menos delante de un binocular, porque eso agudiza en un punto muy chiquitito toda la radiación del sol y el simple hecho de poner el ojo en el telescopio ya le quema el ojo definitivamente.